Esta historia no es como todo, la cuenta falta más Desde morro pensé en buscarle ayuda a mis papás Y no miento, la perre un chingo de tiempo Aventuras y hazañas que tuve junto a mi papá Por San Luis agarré rumbo y hasta Phoenix fue a pararme Iba solo, de eso jamás me arrepiento No todo es color de rosa, también deseaba tener Buen carro, familia, una casa Madre, tú alcanzaste a ver cómo mi sueño realizaba Y jamás nada te faltará Gracias a mis anjuditas Y es que con su bendición la neta no hace falta nada De los diez he trabajado y hasta ahorita sigo igual En Tijuana me miraron y hay historias pa' contar en mucho tiempo Que anduve de paquetero Aún recuerdo cuando morros nos poníamos a charlar Preciaba tener de todo lo que había por allá Y es por eso Que ahora tengo lo que tengo Mi esposa, mi gran tesoro y mis niñas Que me dan fuerza pa' avanzar en la jugada Tengo amigos que me apoyan pa' que todo fluya al cien Y el trabajo que mejor salga Te ando esperando hermanito Y es que sabemos muy bien que nos espera cuando salgas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!